Hay un Juanchu ¿Y tú eres Juanchu? ¿Quién es Juanchu? Cata, Cata, creo que es No, escúchame, Cata, él es .exe Es el que me está atormentando y todo ¿Cómo? Pero si yo no soy el .exe ¡Él es el .exe! ¿Qué? Soy yo, Cata Pero es que yo quiero... No, pero... ¡Pero hijo, no has comido nada! ¿Qué te pasa? Ay, mamá, es que la verdad es que ahorita no tengo ganas de comer Estoy pensando en cosas aún peores que me tienen intrigado ¿Cómo que cosas son peores? A ver, tómate un queso, una cucharada No, mamá, yo sé que está muy rica tu sopa vegana y es la mejor de todas Pero, mamá... A ver, siéntate, tengo que contarte algo A ver, ¿qué pasa? Mira, ¿te acuerdas que yo cuando era chico soñaba mucho y soñaba cosas raras? Eh, sí Pero ya no, ¿verdad? Pues está volviendo a pasar, pero esta vez está muy extraño Mira, te cuento algo Ayer tuve un sueño y el sueño era de... Oh, qué tío en la mira, Cata ¡Lo hemos logrado! ¡Por fin podemos comer comida veganísima! ¡Tenemos el rábano! ¡Y allá tenemos también mucho trigo de granjero Jenkins! ¿Estás lista? ¡Esto es un sueño hecho realidad! ¡Estoy preparada y no se va a enter de nada! ¡Porque es de noche! ¡Claro, estará durmiendo ahora mismo! Tú sabes que los abuelos siempre de noche están... pero fundidos ¡Sí! ¡Y se levantan bien temprano así que tenemos que dar un prisa! ¡De verdad, es verdad, es verdad! ¡Vamos a agarrar el rábano, Catanuncia! ¡Ahí está! ¡Un poco de esto! ¡Vamos a igual plantarle al granjero para que no se enoje! ¡Ahí está! ¡Tú agarras, tú agarras sin parar, Catanuncia! ¡He logrado el logro y todo! ¡Agárrala, agárrala, agárrala, agárrala! ¡Y mira lo que hay ahí, Catanuncia! ¡Hay mucho trigo para comer pan vegano! ¡Sí! ¡Lo voy a agarrar! ¡Lo voy a agarrar! ¡Lo vamos a agarrar todito el trigo! ¡Aquí está, aquí está, ahí está! ¡Agarra sin parar! ¡Eh! ¡Cata! ¡Yo! ¡Cata! ¿Qué pasa? O sea... ¿Quién es algo en la garganta? ¡No puede ser el gajero Jenkins! ¡Qué te ha despertado! ¡Qué te ha despertado! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye... ¡Pero, que te ha despertado! ¡Qué te ha despertado! ¡Cata, espera, no! ¿Qué haces eso, Catanuncia? ¡Cata! ¿Tú? ¿Tú otra vez? ¡No te veías de que era pequeño! ¡No! ¡No! ¡Otra vez, no! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y eso fue lo que pasó, mamá! ¡No! ¡Ay! ¡Qué sueño tan feo! ¿Y qué le pasa a tu amiga? ¡Pues creo que la mató! ¡Pero yo no lo veía hace mucho tiempo! ¡Y no es lo peor que todo! ¡Ni siquiera la primera vez que me pasa en este mes! ¿Sabes, mamá? ¡Lo que me pasó! ¡Ay! ¡Fue horrible también! ¡Lo pa... ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo que pasó fue! ¡La semana! ¡Claro que pasó otra vez! ¡La semana pasada! ¡Mira! Yo estaba tan tranquilo en mi casa cuando de repente... ¡Ahora sí que sí! ¡Es la noche! ¡Mi mamá por fin se ha ido de cita con mi papá! ¡Así que hoy estaré toda la noche solo! ¡Y puedo grabar un video para YouTube! ¡También puedo grabar acá un super mega vlog de cómo cepillarse los dientes! ¡Acá también puedo jugar un poco la Nintendo Switch y ver películas! ¡Porque tengo toda la noche para mí solo! ¡Entonces voy a empezar a disfrutarla! ¡Porque nada puede salir mal en esta noche épica! A ver igual pedí unas pizzas a ver cuándo yo... ¡Eh! ¡Están tocando la puerta! ¡No está! ¡Eh! ¡Llegó la pizza! ¡Uh! ¡Noche de pizza y videojuegos! ¡Noche de pizza y videojuegos! ¡Porque me encanta! ¡Y todos dejan un like por la noche de pizza! ¿Qué tal pizza? ¿Qué tal? ¿Cómo puedes ponerte a jugar y no invitarnos? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Llegó la pizza! ¡No! ¡Peperoni con Juancho! ¡Peperoni con Juancho! ¡No! ¿Qué tal haciendo? ¡No! 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 ¡Vengo a por ti! ¡No! 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 ¡Ya no quiero que pase más! ¡No quiero que pase más! ¡Y luego! ¿Qué pasó? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡También he tenido otro sueño! ¡Te he dicho que no es la primera vez ni la segunda que me pasa este mes! ¡Sí! ¡Pues al principio de este mes! ¡Y lo peor es que es Navidad! ¡Al principio de este mes estaba tan tranquilo en la casa de casa! ¡Cuándo ya de repente! ¡Cuándo ya de repente! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Aunque se me hizo bien tarde! ¡Ay! ¡Ya se hizo hasta de noche! ¡A ver! ¡Eh! ¡Catanuncia! ¡Lo siento por llegar tarde! ¡Tenemos que hablar! ¡Hola! ¡Ahora sí! ¡Cuéntame! ¿Por qué decías que me necesitabas que viniera pronto y me hiciste salir de mi casa tan temprano? ¡Pues te había invitado a una noche de pelis! ¿Una noche de películas? ¡Uy! ¡Con la Catanuncia! ¡Pues perfecto! ¿Y tienes algo de comer? ¡También te la... ¡No! ¡Es que también quería decirte una cosa! ¿Querías decirme algo? ¿Qué me querías decir, Cata? ¡Cuántos me gustas! ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Así es! ¡Cata! ¡Pero! ¡Llego esperando este momento hace mucho tiempo! ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? ¡Porque yo! ¡Es que no! ¡No sabía cómo te lo iba a decir! ¿Pero cómo? ¡No! ¡Así es! ¿Verdad, Juancho? ¡Lo habías dicho a los dos! ¿Verdad? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Cata! ¿Qué haces? ¡No! 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 ¡Y justo cuando! ¡Y justo cuando lo ha! ¡Cuando me había dicho que le gusto! ¡No! ¿Qué haces? ¡Guacho! ¡No! ¡Amiro! 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 ¡Ayuda! Y eso pasó Cuando uso la mejor parte Del sueño Esa que le gustó Y me dijo que me la mató ¿Por qué tienes unos sueños tan tristes? ¿Qué te pasa? No sé, mamá Y escucho muchas ¿Dónde estás? Y escucho muchas voces a veces que me dicen calvo Ya, pero es que a ver Eso no hay razón para que tú dejes de comer Eso no pasó en realidad, cariño Tú no te preocupes Ay, un abrazo, ven Que no te preocupes, que no va a pasar eso Además, vas a conseguir el corazón de esa chica Yo creo en ti ¿Me lo prometes, mamá? ¿Me lo prometes? Muchas gracias, mamá Muchas gracias, mamá Muchas gracias, en serio, es mi corazón Está a punto de estallarme la patata del miedo que tengo No tengas miedo, venga Venga, perfecto Muchas gracias, mamá Y quería preguntarte si puedes acompañarme un rato a ver películas acá al lado mío Que tengo mucho miedo ¿Quiero que te acompañes? Sí, quiero que me acompañes un rato Aunque creo que hasta ahora te tocaba trabajar, ¿no? Ay, Dios mío Otra vez es eso Ay, mamá, no te vayas, por favor No te vayas Escucho cosas raras siempre Creo que me estoy volviendo loco, mamá No, cariño Tú no te preocupes Yo no escucho absolutamente nada Bueno, a lo mejor ya estoy cansado de mis sueños Creo que ya de paso Me puedes llevar a donde cata de la manito, por favor No, es que me voy a tener que ir ya Muy tarde de trabajo Acabo de verla ahora, es súper tarde Ah, bueno, entonces yo iré a donde cata, ¿está bien? Vale, cariño, ten cuidado Dale, mamá Hasta luego, porque tengo mucho miedo Adiós, mami Adiós Ay, chicos ¡Guancho! No, estás en mi mente nomás, chicos Me estoy volviendo loco Ayuda Dejen un like Porque es que en serio Está pasando cada vez más Y más Y más Y más Y necesito yo ayuda Y vayan, le digan la cata que me ayude, por favor Necesito la ayuda de mis amigos Me estoy volviendo loco Estoy ¡Tengo miedo! ¡Ah! No, cata, 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 cata Esta es una pequeña pausa Para recordarles que usen el código Juancho En la tienda de Roblox Así me estarán ayudando muchísimo para los vídeos Ahora sí que sí ¡Continuemos! ¿Dónde está? Ya estoy muy cansado ¡Vos! ¡Sal de mi cabeza! ¿Viste? Oye, ¿y dónde cata? ¡No! Tengo miedo, tengo miedo ¡Eh! ¡Cata! ¡Cata, sal de ahí! ¡Cata, por favor! ¡Sal! ¡No, pero déjame los cristales! ¡Por favor! No, 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 cata, tengo miedo Pero bueno, no importa Es que te quiero contar ¿Miedo de qué? Pues he tenido sueños muy horribles ¡Cata! Estos días he soñado muy, muy mal Y mi mamá se fue a una jornada de trabajo De tres días Y no quiero estar solo en la casa ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Tres días en la casa solo, Juancho! Si quieres... No sé ¿Te puedes quedar también aquí un tiempo? ¿En serio? Si no me dejarías quedarme acá en tu casa un tiempo ¡Muchas gracias! ¿Y en qué cama puedo dormir? ¡En la tuya, ¿verdad? ¡Ay, qué cama más cómoda! ¡No, Juancho! ¡No te voy a dejar dormir conmigo! ¡Pero es que mira tu cama de acá! ¡No, contigo no! Yo quiero dormir solo en esta cama Contigo, ¿no? ¡Hola! ¡Mira, es que me hundo! ¡Es que mira, mira! Cuando me acuesto bien en tu cama Como que... ¡Ay! ¡Uno se hunde! ¡A ver, a ver! ¡Ah! ¡Oye, son... ¡Ay! ¡Son plumas de camaleón, ¿verdad? ¡No, pero la... ¡Carameleón! ¿Qué es como... No, no tienen Entonces mira, Catanuncia A ver, ¿entonces en qué parte me voy a quedar? ¡A ver! ¡En esta acá! ¿Eh? ¡En esta cama tan pequeñita y fea! ¡Se tiene plumas de calvo! A ver, plumas... ¡Ah! Se nota que sí, ¿eh? Oye, está bastante cómodo, la verdad, Catanuncia Pues ves, puedes estar ahí ¡No te va a pasar nada! Espera, ¿y esta puerta roja por qué? ¿La puerta roja? La habitación secreta ¿La habitación secreta? ¿O sea que no se puede abrir? ¿Y por eso está roja? ¡Mamá, no me deja! A ver, a ver, ¿y si la abro? Cata, pero... Pero si está igual ¿Ya? Sí No hay nada de secreto aquí ¡Ay, mi libro! ¡No, porque te voy al momento abajo! Bueno, está bien, Catanuncia Me voy a quedar acá mientras tanto A ver, pues, a ver cuál de las mejores... Las luces están totalmente iguales Una vez que está como más... Bueno, sí, para ver televisión ¡Carnito! ¡Carnito! ¿Qué? Estoy escuchando... ¡Nos vamos a divertir hoy en la noche! ¡Pues sí! ¡Vamos a ver películas! ¿Qué dices, Catan? ¡Sí! ¿Cómo vas a ver películas, verdad, Catan? ¿Alguien llegó? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a divertirnos! ¡Qué dices! ¡Es súper divertido! ¿Cuál te gusta más? ¿Tú sabes la peli nueva que van a salir? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Sí! ¡Sí! ¡El Spiderman! ¡Está muy bueno! ¡Sí! ¿Qué? 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 ¿Cata? ¿Ya sé quién es? ¿Cata? ¿Qué estás haciendo con este? ¡Pero! ¡Sí! ¡Hay un Juanchu! ¡¿Y tú eres Juanchu?! ¡¿Quién eres Juanchu?! ¡Pero! ¡Cata! 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 ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! 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 ¡Pero si yo no soy el punto S! ¡Él es el punto S! ¿Qué? ¡No! ¡No soy yo, Cata! ¡Pero porque tienes una espada! ¡Sí! ¡Va a defenderte! ¡No ves que es el espada! ¡No! ¡No me quedan eso! ¿Cómo? ¿Cómo que...? Oye, espera un segundo ¡No! ¡No me voy a quedar angustos hasta saber quién es el Juanchu de verdad! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo soy el Juanchu de verdad! ¡No! ¡Yo! ¡Yo los veo exactamente iguales! ¿Cómo que exactamente iguales? ¿No le ven la cara de imbécil a este y tiene sangre en sus ojos? ¡No! ¡No! ¿Qué dices imbécil? ¡Tú imbécil! ¿Qué? ¡Tú eres el imbécil! ¡No! ¡Tú eres el imbécil! ¡Tú eres el punto S! ¡¿Qué?! ¡Pero porque yo! Si estábamos... Si tú me estabas mostrando la parte de arriba ¡Y bajé por las escaleras! ¡Ya! ¡Pero lo mejor! ¡Eres un fantasma! ¡Un demonio que entró! ¡Y se... ¡Y se quiso hacer pasar como mi amigo! ¡Cata Anuncia! ¿Cómo vas a decir eso? Pero... Pero, Cata Anuncia, solo mira las diferencias Mira nuestro cuerpo ¿Quién es el diferente? ¡Pero es que yo les veo igual! ¿Cómo que igual hagas una pregunta que solo Juanchu puede responder? A ver... Pues... Una pregunta ¿Cuál es tu verdura vegana favorita? ¡Zanahoria! ¡Oye! ¡Pero que no es la zanahoria! ¡Es el rábano! Pero entonces... A ver... Algo que sepan de mí A ver... ¿Qué notas sacó en la escuela? ¡Diez, diez, diez, diez! ¡Diez, diez, diez! Bueno, ganó Juanchu ¿Has visto? Entonces yo sé... Juanchu, uno, mato dos ¿Viste? ¡Mátalo! No, pero ¿cómo lo voy a matar? Eso no es suficiente para saberlo A lo mejor me has estado espiando todo este tiempo ¿Pero cómo que te voy a espiar? Cata, soy tu amigo Estudio contigo ¡Yo también! Siempre voy a la escuela contigo y te recojo No, oscuro ¿Es que ahora siempre me acompaña en la escuela? Pero obviamente que lo sé Siempre vengo y todo Bueno, es que ya no sé qué hacer Cata, yo soy el bueno En serio, lo juro ¿Acaso no lo ves? Tiene sangre en su cuerpo ¡No! ¡Yo lo veo! ¡Yo lo veo bien! ¡Te veo bien! ¿Y a él también? ¡Está loco! ¡Él es el punto ex! ¡Se cree! ¡Me encanta! ¿Entonces me hiciste tanto? Al fin y al cabo voy a tener que terminar con alguno de vosotros ¿Pero cómo que alguno de nosotros que no, Cata? Bueno, ¿sabes qué? Acabó con el impostor ¡Dale! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mata al impostor! ¡Al que quieras! ¡Está toda psicología inversa, Cata! ¡No le creas! ¿Ya ves? ¿Cómo que psicología inversa? ¡Yo le estoy diciendo que mata al que sea! ¡Sólo una verdadera amiga sabrá quién es Juancho de verdad! ¡A ver! ¡Hazlo! ¡Confío en ti, Cata! ¡Dale! ¿Qué es como va a ser? ¡Yo lo sé! ¡Soy muy confuso! ¡Sólo hazlo! ¡Hazlo! ¡Es este! ¡Este! ¡Este! ¡Eso! ¡Mátale! 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 ¡Bravo, bravo, Cata! ¡Somos novios! ¡Créeme! ¡Él es el impostor! ¡Él! ¡Él! ¡Créeme! ¡No! ¡Tú síguele dando a él! ¡No! ¡Cata! ¡Confía en mí! ¿Quién te llevó a la escuela? ¿Quién te acompañó a todas las fiestas? ¡Pues yo, imbécil! ¡Cállate! ¡Cállate todo! ¡Ay! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Cata! ¡No! 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 ¡Cata, no me mates! ¡No me ma... ¿Cata? ¡Chacho, ¿estás bien? Sí, Cata, eres tú. ¡No! ¡No me mates, por favor! ¡Abre las puertas! ¿Qué pasa? ¿Tuviste mal sueño? ¡Sí! ¡Otra vez tú eres el sueño, Cata! ¡No puede ser! ¡Tranquilo, Juancho! ¡Si quieres, vamos a comer algo! ¡Ah, vale! ¡Está bien, perfecto! ¡Muchas gracias! ¡Chicos! ¿Qué pasa? ¡Les preparé la cena! ¿Cómo? ¡No, Juancho! ¡No se come! ¡Pero esa... ¡No se come! ¡No se come! ¡No se come! ¡Socorro! ¡Deja en un like! ¡Y suscríbase para que Juancho no se muera esta vez! ¡Juancho, regreso! ¡Ah! ¡No se come! Gracias por ver el video.